El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Juan En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, Este es mi mandamiento, aménselos unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace el amo. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me escogieron ustedes a mí. Fui yo quien los escogí y los destiné para que vayan y den fruto, y un fruto permanente. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto es lo que les mando. Aménselos unos a los otros. Palabra del Señor El pensamiento de Jesús en la última cena progresa como en círculos. Ya había insistido que en sus seguidores deben permanecer en Él y que en concreto deben permanecer en su amor guardando sus mandatos. Ahora añade unas matices. No los llamo siervos sino amigos. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido. Y sobre todo señala una dirección más comprometida de este seguimiento. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Antes había sacado la conclusión más lógica. Si Él ama a sus discípulos, estos deben permanecer en su amor. Deben corresponderle amándole. Ahora aparece otra conclusión más difícil. Deben amarse unos a otros. No es un amor cualquiera. Se pone Él mismo como modelo. Él que se ha entregado a los demás a lo largo de su vida. Y lo va a hacer más plenamente pronto en la entrega en la cruz. El fruto de la Pascua que aquí se nos propone es el amor fraterno. Un amor que ciertamente no es fácil, como no lo es el amor de Jesús a los suyos. Por lo que después de haber entregado sus mejores energías, ofrece su vida. Es el amor concreto, sacrificado, del que se entrega. El de Cristo, el de aquellos padres de familia que se sacrifican por sus hijos. De aquel amigo que ayuda a su amigo, aunque sea incomodándose. El de tantas personas que saben buscar el bien de los otros por encima del propio, aunque sea con esfuerzo y renuncia. En la vida comunitaria, y todos estamos de alguna manera sumergidos en las relaciones con los demás, este aspecto nos cuesta mucho. Saber amar como lo ha hecho Jesús, saliendo de nosotros mismos, amándonos de palabra, sino de obra, con la comprensión, con la ayuda oportuna, con una palabra amable, con la donación gratuita de nosotros mismos. Cuando vayamos a comulgar cada vez, somos invitados a preparar nuestro encuentro con el Señor con un gesto de comunión fraterna. Dense fraternalmente la paz. No podemos decir amén a Cristo, si no estamos dispuestos a decir amén al hermano que tenemos cerca, con el que vivimos, aunque tengamos un temperamento distinto, una manera de ser diferente. No podemos comulgar con Cristo si no estamos dispuestos a crecer en fraternidad con los demás. Cristo, a quien comemos en la Eucaristía, es el cuerpo entregado, es la sangre derramada por, es la actitud de amor hacia los demás, es consustancial en este sacramento que celebramos y recibimos.